La visita fue dirigida a diferentes sectores productivos, entre los que se destacan los cultivos de hortalizas y productos lácteos. Con motivación de seguir impulsando la producción, de seguir produciendo para exportar y de seguir cambiando las condiciones de vida de la familia. Así que ese es el objetivo, presencia directa, hablar con la familia, intercambiar con la familia, aprender de la familia y por supuesto respaldar sus esfuerzos. Los participantes, además de compartir experiencias, recibieron capacitaciones enfocadas en la elaboración de bioinsumos, diversificación de cultivos, procesamiento lácteo, entre otros temas. Se viene a fortalecer bastante, porque vos sabes que hay capacitaciones para cómo pueda tecnificar y cómo podemos agarrar mejor producción. No dar nuevos productos, pues no sabía yo de cómo se hacía, pero ahora sí ya sé cómo se puede procesar y pues para salir adelante, pues lo hacíamos lo artesanal, pero ahora pues ya lo hacemos diferente, más rápido, más práctico. Con este encuentro se pretende fortalecer y aumentar la producción de estos rubros. Es importante para nosotros este acercamiento, de que los ministerios se acerquen a las empresas, a las pequeñas empresas y vean cuáles son las necesidades, los retos que tenemos y cómo podemos trabajar en conjunto para sacar adelante nuestro país. Las visitas también permiten crear nuevos enlaces comerciales para aumentar el mercado de estos productos. Raquel Arce, TV Noticias.